Amigos, amigas, esta semana ha sido noticia Leonardo DiCaprio y que ha cumplido 50 años y evidentemente todos recordamos esas fiestas en las cuales han sido involucrados con Didi Combs. Vamos a ver un poco esta última hora y parece ser, según dicen, que ya llevaba algún tiempo distanciado de Didi Combs. No sabemos si es porque, oye, por tema de trabajo, vivir en distintas ciudades, no poder verse o porque realmente él sabría algo de estas fiestas blancas en la cual hay fotos que atestiguan que estuvo junto a Didi. Y vamos a ver un poco qué información recoge el independiente. Creo que la versión inglesa de Independent, creo, no estoy seguro, no estoy seguro. Y bueno, vamos a ver esta última hora. Leonardo DiCaprio cumple 50 escapando del escándalo de Didi. Hay que recordar que no solamente ha estado en este escándalo, sino en otros escándalos de Hollywood. Se dice que hasta tres escándalos distintos. También os digo que Leonardo DiCaprio se ha sabido también escudriñar porque al final es verdad que hay alguna foto, dicen o lo involucran, ¿no? Algunos medios digitales, pero bueno, es verdad que él, la verdad que le siguen cayendo buenos trabajos y que nunca le ha pasado factura. Otra cosa es que lo de Didi le pase factura a partir de ahora. Entiendo que son tantos los famosos que han pasado por esa fiesta, que claro, si le pasas factura a Will Smith, a Leonardo DiCaprio, a Mar Anthony, en fin, a Vin Diesel, a Nicky Young, yo creo que nadie trabajaría ni cantaría, ¿no? Bueno, el actor se ha visto relacionado ya con tres de los mayores escándalos íntimos de Hollywood y su manada permanece oculta a simple vista. Leonardo DiCaprio cumple 50 años este 11 de noviembre. Hasta donde se sabe, lo celebra con su novia de 26, Vittoria Ceretti, con quien estuvo de vacaciones en Roma hace solo unos días en compañía de los padres de ambos. El actor permanece en la cima de Hollywood después de 35 años de carrera. Hay que recordar que él empezó muy jovencito siendo un niño y contra todo pronóstico ajeno a todos los rumores que le relacionan con alguna de las polémicas más comentadas del momento. También deciros que después de la película Titanic, lo típico, ¿no? Uno cuando pega un petardazo con una película y muchos jóvenes que pegan petardazos con una película y ya luego se diluyen y desaparecen, ¿no? Vease muchísimos casos de jóvenes que luego, incluso aquí en España también tenemos muchos, que luego se han diluido y se han desaparecido. O incluso Macaulay Culkin, por poneros un ejemplo, que ya, sí, creo que está haciendo ahora alguna cosilla, alguna serie o alguna película, pero vamos, no a nivel top, sino básicamente de actor secundario y en películas de bajo presupuesto. Bueno, no es un secreto que Leonardo DiCaprio estuvo en las escandalosas fiestas de Cindy D. Combs. De hecho, hay hasta fotografías que pertenecen a una de las white parties del rapero del año 98. Además, su relación iba más allá de fiestas multitudinarias. Han sido vistos juntos también viendo partidos de baloncesto o en gala de premio. Es decir, que han coincidido mucho porque realmente llegaron a tener cierta amistad. Es verdad, como decía antes, ¿no? Que él no se ha diluido en el cine porque ha sabido moverse y ha sabido continuar trabajando en la sombra sin dar mucho ruido. Aparte, en las alfombras rojas era, según he estado viendo estos días, muy escueto. O sea, se permitía que le fotografiaran y ya, porque sabe que los fotocalls son así, pero que no era muy amigo de que le hicieran la fotito para quedar bien ni nada. Si no, yo vengo aquí, he trabajado, vengo aquí por si puedo recoger algún día al Oscar, como así fue, y listo, ¿no? Bueno, Leonardo DiCaprio y Didi Combs. El actor quiso desmarcarse del asunto poco después de que Didi fuera detenido. Una fuente cercana desveló al Daily Mail que Leonardo DiCaprio no había tenido nada que ver con el rapero desde hace años. Estuvo en alguna de sus fiestas al principio de los años 2000, pero literalmente todo el mundo estuvo, no eran freak-offs, los encuentros íntimos, ¿vale? Que digamos, esas eran las fiestas malas, ¿vale? Sino grandes fiestas en casa. Con lo cual, me imagino que poco a poco, porque es verdad que ha sido como que todos se han puesto de acuerdo o que yo no sé si tienen el mismo tipo de abogado, pero que todo silencia. O sea, el Jennifer Lopez no dice nada, le preguntaron el otro día a Bill Jones y se ríe y dice que lo cura, pero no comenta si es verdad o si es mentira. Con lo cual, es verdad que es el primero que más o menos ya ha dado algunas declaraciones y que dice que no ha tenido nada que ver con él desde hace años. Con lo cual, que parece ser que hay un distanciamiento que se remonta a más de una década, lo vamos a ver ahora. Una afirmación que nada tiene que ver con lo que contó Liam Payne en una entrevista, tal y como contó el fallecido músico de The Graham Norton Show hace siete años. En una ocasión se encontró a Pafdadi con Jay-Z y Leonardo DiCaprio y no pudo ser mucho antes puesto que One Direction se formó en el año 2010 en el concurso de talentos Factor X y no se separaron, dando lugar a sus carreras en solitario hasta 2016. Así que las declaraciones del cantante parecen indicar que si hace años que el actor de Titanic y el rapero no tienen relación, a lo mejor ese distanciamiento no se remonta a una década. Bueno, también estaban las fiestas de Epstein. Esta es otra de las cruces negras que podría tener, digamos, Leonardo DiCaprio y es que también parece ser que habría estado en otro tipo de fiestas en las cuales, pues bueno, como entenderéis, no lo dejan en buen lugar. Lo que os digo, es muy camaleónico. Al final ha sabido continuar con su carrera y que esto no le afecte. Entonces, me imagino que con algún tipo de comunicado y tal, pero lo cierto y verdad es que mientras que él no haya sido imputado en nada, la gente va a seguir contando con él. Los directores de cine van a seguir contando con él. Pero no es la primera vez que Leonardo DiCaprio se ve involucrado en casos como el de Didi. También apareció en la lista de invitados a la fiesta de Jeffrey Stein, que falleció en el año 2019 tras ser condenado por prosti de menores, aunque muchos otros famosos aparecen en esos documentos que solo demuestran su presencia y no su participación en hechos delictivos. Es lo que os digo. Me podéis mandar una invitación a una fiesta popular de famoso. Yo voy, estamos comiendo, estamos disfrutando de la música, me voy. Y si luego a las 3 de la mañana u otro día suceden cosas, yo que tengo que ver. No es que tú estás en la foto, en la fiesta. Sí, yo estuve en una fiesta de famoso y tal, pero ya está, ¿no? En fin, es lo que le ha pasado a Leonardo DiCaprio y me imagino que a muchos, ¿no? ¿Que hay algún involucrado? Por supuesto, aquí lo vamos a comentar. En el caso de Harvey Weinstein, que le tocó directamente porque hizo 3 películas de Miramax, la compañía del condenado productor habló en sus redes sociales. Sin mencionar nombre, Leonardo DiCaprio alzó la voz para condenar el acoso y aplaudir a las mujeres que tuvieron la fuerza y el coraje para dar un paso adelante y hacerse escuchar. Fue muy criticado que lo hiciera sin señalar directamente al que fuera su jefe en el aviador, bueno, Gaston de Nueva York o Marvin Rooms. Y como se está ocurriendo ahora con Beyoncé, le acusaron que sabía cosas que nunca había denunciado. Evidentemente esto es lo que estamos poniendo en valor, ¿no? Si al final él sabía cosas y se ha distanciado por eso y no lo ha denunciado, evidentemente es cómplice, ha mirado para otro lado y se ha callado. Y evidentemente, pues, que caiga el peso de la ley sobre él. ¿Que no es así? ¿Que él se distanció? ¿Que él nunca ha estado en una fiesta? Bueno, pues, nada. ¿Por qué nadie señala a Leo DiCaprio? Fijaros, en los años 90 era conocido por todo por el grupo de amigos de Leonardo DiCaprio, era un caos allá por donde iban y se descalificaba en The Pass y Post el grupo del moño. Con Tobey Maguire o Kevin Connolly como parte de su banda, solían emborracharse, hacer bromas y ligar con chicas, supuestamente llegando a puntos algo cuestionable con algunas. Como fue el caso de Elizabeth Berkley, que había rechazado una cena con el actor E.J. Ferguson y ellos se habrían dedicado a acosarla por teléfono. Evidentemente, si esto está demostrado, está denunciado y tal, lo mismo digo, que caiga el peso de la ley sobre cualquiera de estas personas que hayan hecho estos actos delictivos, evidentemente. Aquellas historias se calificaron como travesura y se contaron ficcionadas en la serie del séquito, a pesar de que el grupo de amigos sigue vivo, siguen quedando con chicas jovencísimas y pasando vacaciones de fiesta, sobre todo Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Se dice que DiCaprio, cada vez que una novia de él llega a los 25, la deja. No sé, no sé si esto es así. Es literal, dicen que sí, que es literal, que llega a los 25 y la deja. En fin, es legal que un hombre adulto, aunque tenga 49 o 50 en este caso, acaba de cumplir, esté con una chica adulta. Que es jovencita, sí. Que le lleva 25 años, también. Pero es que legalmente esto es así, ¿no? Si la chica quiere estar con él, pues bueno, ya todas saben que a los 25 les caduca, ¿no? Bueno, por el momento permanece como una historia hecha de rumores y anécdotas cuestionables, pero para Leire Marina, la autora de Fuck It, Feminist Fans, es mucho más el caso de Leonardo DiCaprio y su grupo de amigos. Es un ejemplo muy grande de privilegio blanco. Yo creo que es lo que ha pasado ahora en las elecciones de Estados Unidos. Aquí tenéis el libro. Es una cuestión de hermandad y poder. Según Leire, que tiene un doctorado en cultura, post, periodismo y medios de comunicación, para que salga más información de Leo DiCaprio, habría que destruir los cimientos de la camecemia del cine porque se protegen entre ellos. Fijaros de lo que está acusando aquí, como que están protegiendo a Leo DiCaprio y que ha hecho cosas terribles contra mujeres. Insisto, si esto es verdad, adelante la justicia y allá adelante con Leonardo DiCaprio o con quien sea, ¿no? Con las industrias culturales es así. Hay un proteccionismo y muchísima fraternidad, comenta Marinas. Señala además que el actor y su entorosh les aplica la teoría que cuenta en su libro sobre frat boys que se cubren las espaldas entre ellos. Les ves y te das cuenta que no tienen vergüenza. Son totalmente conocidos y no se esconden. Es una cuestión de hermandad y poder. De hecho, en 2023, Tobey Maguire y Leo DiCaprio fueron fotografiados con un collar a juego, un colgante de un lobo colgando del cuello, confirmando los rumores tras aparecer disfrazado de lobos en una fiesta 2016. Y bueno, como sabéis, ese nombre que le puso de Paz y Pouso la manada de lobos, se entiende un nombre que en España no trae aquí muy buenos recuerdos. En fin, mi gente, hasta aquí tengo para contaros sobre Leonardo DiCaprio. No sé qué opináis al respecto. Yo soy muy respetuoso con la privacidad. En este sentido, la privacidad me refiero con las investigaciones y con la presunción de inocencia. Ahora mismo, mientras que no se diga lo contrario, Leonardo DiCaprio no está acusado de nada, no tiene ningún delito en su contra, más allá que algunas personas, pues eso, como hemos leído, habrían dicho, habrían comentado, pero son los rumores. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.